Flor y Canto presenta Número 389 del Compendio del Catecismo ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Permitidme que antes de leerlo, recuerde que hemos explicado en los puntos anteriores las virtudes teologales, esas virtudes divinas también, virtudes divinas infundidas en nosotros junto con la gracia santificante que nos permiten vivir nuestra vida de relación con la Santísima Trinidad y que animan también la vida moral cristiana. En ese mismo orden, en un orden semejante al de las tres virtudes teologales, viene aquí también la doctrina sobre los dones del Espíritu Santo, que actúan de una manera similar a como son las virtudes teologales. Y dice, los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Son siete, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones de Dios. A veces se ha puesto un ejemplo, una imagen para distinguir entre virtudes y dones del Espíritu Santo y las virtudes podrían ser comparadas a lo que son el remo, alguien mueve una barca remando. Las virtudes humanas, las virtudes humanas. Mientras que los dones del Espíritu Santo son comparables no a mover la barca a fuerza de remo, sino los dones del Espíritu Santo son comparables a unas velas que se despliegan y entonces el viento mueve la barca con una facilidad, que son los dones del Espíritu Santo. Podríamos decir que los dones son como ese velamen que permite que cuando sopla el Espíritu pueda moverse con facilidad. Bien, es verdad que en la vida diaria uno tiene que seguir remando, aunque muchas veces, aunque también los dones del Espíritu Santo estén presentes en la vida. Las dos cosas tienen que conjugarse, remar y estar también, ser dócil y estar abierto a los dones del Espíritu para que inspire, nos mueva cuando en esa libertad de Dios, en ese designio de Dios, quiera movernos con esa facilidad. Quiera Él pasar a tomar, podríamos decir, directamente, ser Él el que obre directamente nuestra vida, no ya a través del ejercicio, de alguna manera, costoso de las virtudes, sino a veces Dios dice, mira, déjame, quita un poco, déjame actuar directamente. Y a veces lo hace así. Son los dones del Espíritu Santo. Y la tradición de la Iglesia enumera siete. La sabiduría es un don del Espíritu Santo que perfecciona la virtud de la caridad. Está permitiéndonos que esa caridad resulte en nosotros verdaderamente sabrosa. La sabiduría que es que sea nuestro alimento. Es como recibir el don para vivir de una manera gozosa, sabrosa, todos los dones divinos. El entendimiento perfecciona la virtud de la fe. Entonces, el entendimiento supone una luz del Espíritu Santo especial para profundizar en los misterios de la fe. El don de consejo es una luz especial para el discernimiento. En la propia Sagrada Escritura, ¿sabéis qué dice? Yo te iluminaré, yo te pondré en tu corazón, yo te conduciré. Habla no únicamente de un discernimiento llevado a cabo por la fuerza de la razón, sino de una luz especial que el Espíritu Santo nos da del don de consejo para guiarnos en nuestra vida. El don de fortaleza, pues bueno, lo hemos, muchos de nosotros, ¿no? Hemos percibido como a veces en nuestra vida Dios nos da una fuerza que va más allá de nuestra capacidad de resistencia. A veces uno mismo dice, ¿de dónde he sacado esta fuerza para abordar esta cuestión, no? En mi debilidad. Y Dios te asiste con el don de fortaleza. Don de ciencia. El don de ciencia nos permite ver toda la creación, toda la creación viendo en ella presente las huellas de Dios. Ver toda la creación, todas las ramas de la ciencia, verlas como hijas de una ciencia divina en la que todas confluyen. El don de piedad es el que nos permite vivir una intimidad especial en la oración. Tener una intimidad con Dios, pues más allá de lo que nosotros mismos podemos llegar a alcanzar, ¿no? Por el don de la fe. Dios nos permite participar de su filiación divina, de ese Abá que él pronuncia al Padre, ¿no? Y nos introduce en esa intimidad. Y por último, el don de temor de Dios. No temor a Dios, fíjese, sino temor de Dios. Es el sentido de la reverencia, es la conciencia de la trascendencia de nuestra pequeñez y de la inmensidad, de la infinitud de Dios y de su plenitud, ¿no? Todos estos dones que forman parte de la... Hay un versículo en Isaías en el que está inspirado, ¿no? Un versículo de Isaías en el que se habla de que el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ese retoño que es imagen de Jesucristo y el Espíritu Santo dará estos dones a Jesucristo, ¿no? Bueno, pues porque fueron los dones del Mesías, tal y como estaba profetizado en Isaías, son también los dones que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros, ¿no? Aquellos que somos seguidores de Jesucristo y que participamos también de los dones del Espíritu Santo que asistieron a Jesucristo. Gracias por ver el video.